hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero me encuentro aquí en la secretaría de tránsito de la ciudad de cali y pues quiero darles una recomendación hace ya más de un año como hace año y medio más o menos una infracción de tránsito que se había cometido no sé muchos de ustedes la recuerdan un giro que hice prohibido y yo no vi la señal entonces lo que les quería comentar es que esa infracción obviamente pues yo la asumí hice el pago como pueden ver ahí yo hice el curso espero que se alcance a ver algo y pues para mí estaba todo al día pero resulta que al revisar aquí una página que se llama cimit que es donde te das cuenta si tienes pendientes o no multas de tránsito entonces al revisar como estaba yo me gusta estar dando una revisada eventualmente pues al revisar con mi número de cédula o el número de la placa de la motocicleta pues resulta que esta multa me aparecía todavía vigente y había subido de precio entonces pues me tocó venir otra vez aquí con los comprobantes de que yo ya había hecho el curso que ya había hecho el pago todo para dar de baja esa esa multa que figuraba en el cimit entonces la recomendación incluso aquí me dieron un número de erradicado y cosas así para que ya la den de baja entonces la recomendación amigos es si usted de pronto tiene una multa de tránsito ya la canceló ya se puso al día de todos modos esté revisando que le hayan dado de baja en esa página en el cimit es decir que esa multa no esté vigente por qué razón porque si usted no revisa el cimit entonces puede suceder que si va a hacer alguna negociación con bien sea con la motocicleta o con cualquier tipo de vehículo al aparecer esa multa vigente entonces usted no va a poder hacer ninguna negociación con esa moto con ese vehículo porque porque está ese pendiente allí que de positivo vamos a hablar aquí que al menos al menos me atendieron rápido eso sí hay que decirlo mientras me dieron de baja este está esta multa que aparecía entonces eso fue cuestión de 10 minutos si mucho 10 minutos estuve aquí adentro y ya me dieron el número de erradicado pero le reitero si ha cometido una infracción de tránsito y obviamente usted se hace responsable de ella viene y la cancela hace el curso entonces revise después de haber cancelado de tener sus documentos al día revise en internet vuelvo y le reitero la página se llama cimit que es servicio de multas para que se encuentre al día para que no tenga problemas a la hora de usted querer hacer una transacción o por el querer vender el vehículo a la motocicleta no vaya a tener ese inconveniente entonces amigos al menos a mí en mi caso ya parece que quede al día espero pues darle esta información para que ustedes también la con la conozcan y compartan esto gracias por el apoyo que usted le dan a su canal motor viajero aquí bueno perdiendo un poquito de tiempo con este tema pero había que hacerlo porque esas cosas es mejor tenerlas al día desde aquí desde la secretaría de tránsito en la ciudad de cali gracias por el apoyo un vídeo cortico pero volvemos a lo mismo un vídeo que sea útil para muchos de ustedes revise el cimit se escribe s y m y t y ahí le aparecen las opciones para que usted investigue si está al día o no con multas de tránsito y si son multas que usted ya cancelado revise que no estén vigentes para que para poder hacer más adelante transacciones con su motocicleta sin ningún inconveniente desde aquí desde la ciudad de cali gracias por el apoyo y saludo motero para todos